constantemente la gente nos anda preguntando dónde encontrar diferentes marcas y nuevos puntos de retail en la ciudad de méxico no solamente dónde comprar unos kicks sino también tal vez una chamarra y algún accesorio que te pueda hacer ver más fresco a pesar de lo que estamos viviendo en la ciudad de méxico todo está lleno de spots chidos y la roma condesa tiene un nuevo punto que deberías de conocer si has pasado por aquí afuera seguro te has preguntado que es esto y de eso se va a tratar el día de hoy vamos a tratar de descubrir de qué se trata este pelo ivana es la gerente de la tienda y van a muchísimo gusto pues pero que nos presente ella todo su trabajo y en su persona whatsapp yo me llamo ivana rojas y soy la gerente de stage y soy de los ángeles y stage es una tienda de energía y lo que significa es que alguien tenga confianza y se siente bien con lo que tiene puesto ok ivana qué es lo que buscas transmitir con stage pues nuestro objetivo siempre ha sido democratizar que la gente conozca la cultura que tanto valoramos que es el streetwear y eso consiste en los sneakers y la ropa y los accesorios hasta arte deporte entonces hay tanta diversidad y queremos representarla perfectamente y eso es lo que tenemos acá en stage puedes hablarnos un poquito de lo que podemos encontrar en esta primera sala de exhibición tenemos una combinación de marcas puedes encontrar máquinas muy tradicionales y clásicas como champion y adidas y converse hasta marcas independientes verdad como machina y yo chip y bobo entonces la idea es tener ese esa combinación para que todos tengan algo para comprar o alguien que le gusta también tenemos ediciones especiales como de adora pink panther o de adora italia o bugs bunny converse y también tenemos diferentes calcetas con diferentes texturas como los stands y diferentes prints y con tus favoritos y no ramones or star wars or you know the classic día de los muertos socks también puedes encontrar art toys art toys de mighty jacks y de you know medicom y también tenemos joyería para los sneakerheads que puedes encontrar joyería de oro con un sneaker que eso para mí es muy clásico y muy lindo entonces hay un poquito de tono es entiendo yo lo veo como un meeting ground meeting ground para los sneakerheads para the streetwear connoisseurs para papá que quieren comprar un tenis para correr y la bolita que le encanta es leopard print adidas entonces es como un common ground entiendes con todo lo que puedes encontrar y eso une a la gente es muy exclusivo pero al mismo tiempo es para todos y también tenemos productos como ángeles que es la parte de arte que tenemos que puedes encontrar pintura específicamente para sneakers o chaquetas o gorras y ese es el 4 de los sneakers the glory room for all the sneakerheads tenemos sneakers desde para mujeres tenemos superga ya dice converse y puma y adidas y para los hombres también una combinación muy diversa que cualquier persona puede encontrar lo que a ellos le gustan acá cómo es que ustedes eligen las marcas que quieren mostrar eso depende en el momento y los lanzamientos y creo que queremos tener un poquito de todo lo más clásico mixto con las activaciones temporales una combinación entre clásico pero también único cómo es que funciona entonces el servicio de limpieza yo traigo mis tenis puedo quedarme a esperar o tengo que ir a dar el rol cómo está la onda si quieres una limpieza y uno muy básica puedes sentarte aquí ahí en ese momento te lo hacen pero si lo quieres profundo lo puedes dejar aquí y dejarlo por un día y el próximo día tienes el sneaker limpio y perfecto para usted Ivana vimos unas fotos donde también tenía una máquina como para limpiar gorras como cómo está la onda de esto no está actividad pero próximamente vamos a tener esta máquina que limpia y también horma las gorras y si ves usa vapor para plancharlo y armarlo como nuevo nos puedes hablar un poco más de las cosas que ofrecen champion y new era con colaboraciones de day of the dead y también nuestro propio marca stash que es de alex medina es una colaboración con un diseñador mexicano también cosas como neighborhood y capa y awake y maharishi entonces un poquito de todo y tratemos de hacer todo unisex entonces que también los hombres como las mujeres pueden disfrutar todo el producto que en la tienda ya vimos dos salas diferentes me puedes explicar cómo es que decidieron por este tipo de setup es como entrar a tu closet de tus sueños que todo está organizado que nunca tienes que buscar algo todo ya está setup para que todos ser fácil para tú escoger lo que quieres ok ya entramos vimos tres diferentes salas donde podemos encontrar apparel sneakers y bling pero esto tiene muchísimo más disponible me puedes explicar que lo más especial de esta tienda es que es una experiencia entonces no sólo vienes a comprar algo vienes a sentir algo a vivir algo jugar algo y eso es la razón que tenemos esta zona de activación que tiene cosas para todas las edades como la estación de cereal aquí puedes encontrar cereales de todo el mundo que no puedes encontrar acá en méxico y combinarlo con helados deliciosos y leches de diferentes sabores cuando tú vienes acá puedes ser un niño otra vez y eso es algo que para mí es algo muy lindo este espacio es la zona de activación la zona social la zona que puedes venir y solo chilear verdad no tienes que comprar nada es la idea que puedes venir y hang out with your friends puedes hacer tareas o puedes jugar el skate park es como ir a la casa de tu mujer o amigo ok qué es lo que próximamente vamos a poder ver de este lado bueno esto para mí es muy especial eso es como el área deportiva y la y el área del arte acá tenemos el skate ramp donde todos los skateboarders que ya son expertos que pueden hacer trucos o los skateboarders que quieren aprender primera vez también están bienvenidos y es la área de deporte y también se convierte en una exhibición de arte es una cancha pero también en un escenario y ahorita tenemos un altar de los días de los muertos con mucha gente que es parte de la cultura que perdimos esos años entonces es un momento muy especial para para mostrarles la tienda si pusieron atención seguramente se dieron cuenta de que vimos varias cosas de crepe en la tienda pero tenemos que explicar primero la importancia que tiene la marca aquí mismo y quién más que nuestro amigo ricardo carnal puedes presentarte para la gente que nos topa gracias soy ricardo torres brand manager de crepe en latinoamérica esta ofrenda la hicimos para un vídeo que acabamos de grabar para global el vídeo lo van a poder ver publicado en la cuenta de que protect este global el primero de noviembre y es un poquito hacerle honor a todas las personas y todos los ídolos que tuvieron algo que ver en la cultura no entonces tenemos a pop smoke tenemos a mac miller tenemos a nipsey y obviamente aquí tenemos allí y a kobe entonces crepe tiene una gran importancia dentro de estos aquí es donde van a poder encontrar la única máquina de lavado en latinoamérica para poder encontrar producto este que exclusivo como las insoles que tenemos aquí en la ofrenda también los gift packs cosas que no van a encontrar ningún otro punto de venta y para nosotros crepe como marca también es muy importante estar en una boutique como esto hoy en día donde nos permite dar statements claros de marca y que la gente entienda cómo es porque pueden usar el producto de manera correcta y cuál es el producto que más les conviene para un uso diario ya pudimos darles un panorama general de lo que se trata la tienda pero no podemos irnos sin antes mostrarles lo que más nos gustó de este lugar lo más chingón de estar en una tienda como stash es que tienen un montón de opciones diferentes no solamente puedes agarrar tu nuevo par de tenis favorito sino también el accesorio justo para combinarlo y eso es exactamente con lo que vamos a empezar con los accesorios y lo primero que elegimos y tenemos que empezar por la base los calcetines stands lleva años haciendo nuestros pares favoritos y cuando combinas algodón súper absorbente con una banda como los ramones tienes algo seguro para combinar con tus pies después una cartera nueva nunca le cae mal a nadie todo el mundo dice que la única forma que un hombre cambie la suya es que alguien le regale una nueva pero para no esperar hasta que ese momento pase y tal vez te regalen una que no te guste puedes venir a agarrar tu propia elección ob es una marca que todo el mundo conoce y si no debería este tipo de accesorios da ese feeling de todo ese arte que hay detrás de la marca en algo que fácilmente puedes utilizar esta parece ser completamente a prueba de agua y está fabricada por completo con un material llamado grip stop que la hace resistente a cualquier tipo de rascadura que le podría suceder ya sea que andas en bici o simplemente quieres crear tus cosas con estilo este tipo de cangureras son la opción el bling no podía faltar y aquí podemos encontrar dos tipos distintos para personalidades distintas si lo tuyo es más casual bubble mx hace estas de acrílico que combinan súper chingón con todo tu outfit o con tu par de tenis y si lo tuyo es más flash de dan life que tiene ya habíamos visto piezas disponibles de este joyero en méxico pero eso fue en la última edición de dejando huella si andas buscando estas piezas para verlas antes de comprarlas esto es la opción machina como ellos mismos lo dicen hacen tecnología que puedes utilizar y este face más que es prueba de ello impreso por completo en 3d y con toda la estética que tienen estos carnales la situación en la que vivimos nos obliga que el uso de la máscara sea completamente obligatorio y qué mejor que una de machina que combina con todo lo que traes puesto y si vamos de pieza a cabeza aquí están las coronas un bucket hat táctico de new era hecho completamente en camuflaje azul es un pedo súper new york que tienes que probar y si hablamos de marcas que tienes que probar stussy es una de ellas este tipo de caps por el material que está hecho y también los colores son completamente piezas para el verano pero que fácilmente puedes rockear durante el año completo estamos hablando de absolutamente todo tipo de accesorios desde lo que traes puesto tú hasta algo que te represente en tu escritorio en tu espacio de trabajo o simplemente en tu sala todo tipo de coleccionables como este pequeño baby milo o bear bricks de tamaños un poco más considerables el apparel es la parte más importante a la hora de combinar tus kits favoritos y tener un chingo de opciones es completamente el fin machina es una de las propuestas más interesantes de todo el mercado mexicano ropa inteligente pensada para todo tipo de ocasiones este jumpsuit lo hemos visto presentado en un montón de lugares y en todos absolutamente todos luces lo difícil para la gente de fuera es que este tipo de prendas realmente te las tienes que medir antes de comprarlas lo fácil para toda la banda que es de la ciudad de méxico es que te puedes dar una vuelta a stush y simplemente bajarlo del rack y medirte lo a nosotros nos gusta este porque es uno de los colorways que tenemos en casa pero tú puedes venir a stush para probar tu propio sabor a veces no es tan fácil conseguir prendas que vienen directamente del otro lado del mundo y el caso de neighborhood es una de ellas a veces ni siquiera es fácil conseguirlas en méxico y una vez que encuentras una tienda que está distribuyendo este tipo de ropa tienes que ser de cliente de inmediato neighborhood no solamente es una insignia japonesa de estilo sino también completamente un modo de vida de japón y hay veces que simplemente una playera y una chamarra no es como el swag que estás buscando y en stush tienen este tipo de opciones para ti si no has estado poniendo atención ni hubiera estado fabricando una de nuestras prendas favoritas para vestir ya no solamente se dedican al juego de las gorras sino que también tienen playeras chamarras y sudaderas y un montón de cosas que necesitas en tu colección yankee blue el gran logo de los yankees en el pecho y por la parte de atrás una calavera del día de los muertos esta es parte de la colección especialmente creada para esta época ninguna tienda que se respete puede estar fuera del juego de crear su propia marca y así es como llegamos a este jersey de stush está hecho en colaboración con el diseñador alex medina y tiene todo ese swag beisbolero que aprovecha todo en la fiebre de la serie mundial ponte un par de chocs unos dickies una gorra y ya tienes todo el outfit completo para toda la banda que está buscando ese swag de skate de nueva york away prendas sencillas con colores llamativos con un branding minimalista pero que es el toque que necesitas para combinar con tus kicks y es súper difícil que le veas esta misma prenda o algo de esta misma marca a alguien más en la ciudad de méxico ese fue un breve recorrido por los accesorios y la ropa pero lo que realmente nos llamó la atención es toda la opción de footwear que tiene en la tienda obviamente todo está a precio de retail y encontramos cosas que no esperábamos ver ni siquiera aquí en méxico me entiendes como los clásicos de superga y los runners y hikers de on si la construcción de superga es súper sencilla la de on ni siquiera en apariencia lo es media suela con la tecnología propia de la marca y una construcción de upper que es un mix entre el cazado táctico botas de senderismo y la falta de costuras que esperas ver en cualquier tipo de runners ahora si lo que estabas buscando era algo completamente recién lanzado dos pares de dos colecciones súper buscadas súper diferentes súper limitadas y que de alguna increíble manera no se han acabado en la tienda de estuche el segundo drop de la colaboración entre vans y double taps con todo el sabor japonés que ya te contamos pero en otro colorway y los recién lanzados choc 70s de la colaboración con looney tunes una media suela ancha y cremosa del choc 70s y un upper hecho completamente de peluche la colección la completan otros pares de tenis pero la neta por el que tienes que venir es este claro junto con el pro leather hablando de nuevos lanzamientos dos modelos frescos de puma nos gusta un chico cuando puedes ir a la tienda y ver toda una colección completa porque puedes ver cómo se utilizan bien los diferentes elementos de diseño y los transmutan entre una silueta y otra en este caso tenemos el future rider y el rs x3 dos de las últimas joyas de la marca del puma el rs x3 tiene esa vibra de chunky shoe que aún está muy a la moda y el future rider tiene esa vibra ochentera que los hace piezas muy coleccionables pero encontramos dos pares de tenis que sobre todo los demás queremos ya en nuestra colección y tal vez si estás poniendo atención ya te diste cuenta que el mundo es de los runners claro el básquetbol está todavía a la cabeza por todos los lanzamientos que tiene pero cada vez hay más gente que se fija en este tipo de marcas y siluetas y esto es simplemente por el estilo de vida que tenemos en la ciudad de méxico un par de estos te asegura la comodidad para todo el día que andas buscando n9000 hecho en italia de adora con acabados y materiales de lujo es una colección que recientemente llegó a nuestro país y que puedes encontrar en colorways completamente diferentes probablemente el precio te salte un poquito pero recuerda una cosa está hecho con la mejor calidad italiana que representa a la marca en el mundo y de italia nos vamos directamente a japón este año fue el aniversario número 30 del gel light 3 y hemos visto un montón de colaboraciones y colorways completamente locos y muy seguramente lo seguiremos viendo de todos los pares que hemos visto y reseñado en el canal este es uno de los que nos falta un homenaje directo a la ciudad que los vio nacer pero de esa historia te vamos a hablar tal vez un poco más adelante este fue un recorrido completo por todo lo que te ofrece este nuevo punto de venta en la ciudad de méxico esto está ubicado en álvaro bregón 128 en la roma norte y estamos seguros de que más de una vez has pasado por aquí afuera ahora que ya sabes todo lo que ofrece date un rol no sabes si te vas a llevar tu par de tenis nuevos alguna edición de lujo algo de apparel para la colección en tu closet un accesorio nuevo para traer todos los días echar la reta de básquet para tirar en el bowl o simplemente hacer una combinación súper loca en la estación cereal carnales déjenos saber en los comentarios cuál de todos estos pares fue su favorito y de cuál les gustaría que hiciéramos una reseña completa en el canal muchísimas gracias a la banda de stosh y a todo el staff por la invitación si les gustó el vídeo recuerden compartirlo con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales facebook instagram y youtube carnales esto es ley stop recuerden que pisados se ven más chidos así que sácalos a pasear yo soy su homie el poxte nos vemos muy pronto con más pinche fuego peace